Yo te quiero, yo te adoro Pero yo soy un poquito loco y no me enamoro Yo te demuestro a diario que te quiero cantidad Pero parece que no es suficiente, no te conformas con nada Yo no sé si es mucho o poco el cariño que te doy No me pongas condiciones, acéptame como soy Yo te quiero, yo te adoro Pero mamita no me vuelvas loco Yo amo la libertad en controlarme en sus citas Porque hace tantas preguntas y no eres periodista Yo vivo de fiesta en fiesta, disfruto cada segundo Porque la vida es ahorita y mañana Mañana, mañana, mañana que salga del mundo Oye, deja la movería negra Porque tú sabes que yo, que, tú sabes que yo Yo te quiero, yo te quiero Yo te adoro Pero yo soy un poquito loco y no me enamoro ¿Qué culpa tengo yo de que me criega así? No me pongas condiciones Y verás que soy feliz, mami Yo te quiero Yo te quiero Yo te adoro Mi vida yo te adoro Pero yo soy un poquito loco y no me enamoro Me gusta sentirme libre Y eso muy bien tú lo sabes Que mi corazón puse un candado Y se me perdió la llave Será difícil que lo encuentres, mamá Así que mamita, sé paciente Y ponte pa' mí Mamita, sé paciente Y ponte pa' mí No cojo la cabeza caliente De eso lo hablan, lo dice la gente Por eso mira Ahora Yo no quiero compromiso No me vuelvas loco Tú sabes que te descargo Pero no sigas así Mamita, porque yo me trotó Yo no quiero compromiso No me vuelvas loco Todo el cariño Que te he dado y que te doy Siempre te parece poco Yo no quiero compromiso No me vuelvas loco Te lo he dicho una y mil veces Que delante de la gente Ya no me formen más poco No me vuelvas loco Y no me formen moroso No me vuelvas loco 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 No me vuelvas loco